Vargas Lleras amenaza a Dilian Francisco Toro si apoya la reforma a la salud. No cabe duda que la reforma a la salud es la mina de oro que en Colombia todos los políticos quieren manejar y que Petro y la ministra Corcho han defendido a capa y espada. De ahí que los partidos tradicionales estén negociando su apoyo, incluyendo cambios que mantienen el status quo del sistema de salud actual. Hoy se evidenció mucho más cuando Vargas Lleras amenazó a Dilian Francisco Toro con quitarle el apoyo en sus aspiraciones a la gobernación del Valle si respalda la reforma. No, 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 gravísimo, el martes. ¿Sabes qué? Si así procede, no la podemos acompañar en su aspiración a la gobernación. Nos cueste lo que nos cueste. Hay que pagar el precio.